Ha ido, sin embargo dice que no en línea. Le queda Páez, la vuelve a meter contra el área. Acuña en el segundo palo. Acuña de cabeza. ¡Castro! Cruza toda el área, la pelota afuera. Y esto es córner, sí señora. Y tiro de esquina. Otra vez para Ferro, ahora desde la derecha. Y de la nada Ferro empezó a merecer la victoria. Sí señora, ha llegado más. Qué pelota sacó abajo el histórico Berto. Y bien Castro, se da vuelta, saca el surdazo. Con una mano abajo, saca el arquero. Era gol. Las dos más claras, las dos más claras la tuvo Ferro.